Bueno muchachas, como vieron, ya dejamos el pollo en el fuego, ya se está cociendo y en este momento vamos a pasar a picar el repollo y pues son cuatro repollos los que vamos a estar picando, entonces mi mamá está a un lado ayudándome o mamá venga a asomarse por aquí porque van a decir que no quiere salir del video, ya me van a decir, ay ni me he peinado hola, ahí estamos, bueno yo le estaba preguntando yo porque me dice, como la muchacha ya en el mercado verdad me limpió los repollos o sea obviamente lo que le quitan es las hojas de encima, no es directamente dejarlo limpiecito entonces me dice que a esto le faltaba limpiado, entonces yo tenía una duda existencial y le pregunto que si hasta cuándo uno sabe que ya no tiene que limpiarle al repollo ah miren que bonito le quedó, hasta el corte bien hecho yo no puedo hacer eso ay no, unas clases de cocina me hacen falta, entonces hasta cuándo uno sabe mamá de que ya hasta ahí llegó la hoja, de que ya está bueno para dar, cuando ya no tiene hojas que estén manchadas, que estén picadas para no echar esa, como esta, ve, estas están picadas ay me cayó agua en el ojo entonces esta la vamos a remover obviamente lo que se le hace es como que en la parte de aquí del tronco este se le da en la, acaban en el donde va a pegar la hoja esa y ya se le va arrancando así aquí haciendo humildemente un tutorial de cocina sin saber cocinar bueno hablando de picar repollo sinceramente no tengo mucha experiencia y tampoco paciencia ¿sabe cuándo yo aprendí a picar repollo mamá? bueno no, no digo aprender porque no, en realidad no puedo pero cuando fue la primera vez que yo iba, iba a picar un repollo cuando estábamos donde hay mami y me dijo mi mami Ali, hágame el favor de picarme el repollo y cuando mi papi me vio que no podía me dijo, traigase yo lo voy a picar yo ya tenía como 10 años y no podía aunque ya más tenía ya que no podía picar un repollo para mami y papi ya podía, si podía picar un repollo y yo no hay que dejarlos finitos de una vez para ir y a mi me gusta dejarlos finitos miren, está finito me voy a echar unas mitos, voy a empicar una muchas son las 9 y media de la noche y estamos cocinando mañana me voy a levantar con una gran amor porque cuando me acuesto muy noche a veces, a veces me acuesto, fíjese que a veces cuando me he depelado y como a las 12 ya me he dado, a las 12 en la noche es normal ¿ah? es normal cuando uno se queda despierto porque cuando uno está dormido, ¿qué le va a dar? yo no sé si yo en realidad no sueño o no me acuerdo de lo que sueño te dormís muy profundo pueda ser no, fíjese que yo anteriormente sí me depelaba hoy no a las 10 de la noche ya estoy que ya no puedo ya se me están cerrando los ojos no, fíjese que no se me depelaba Marcela, que pele las zanahorias no, vaya iba a traer 3 zanahorias grandes según yo y traje 6 chiquitas me da risa que la muchacha le digo a yo tiene zanahorias grandes y me enseña una más pequeña que esta donde la vieron, la vieron gruesa la sacas, esta y la mía se queda así porque era chiquita era chiquita pero gruesa todo la confundió el repollo este que te vendieron no pesa o sea, no va a abundar menos va a rendir menos porque cuando está más pesado es más tupidito y eso hace que sea más es que fíjese que cuando yo lo tantié estaba todavía con la hoja chuca entonces sí pesaba ya cuando me lo limpiaron ya no pesaba me estafaron me pasa la té francisco té francisco como no sabe de la cocina se lo estafa enseguida ¿Cuánto te vas a tardar picando? Y pues nomás hago una pausa Mucha Porque quería mostrarles Que no puede faltar El ambiente navideño Siempre el espíritu de la navidad Presente con un arbolito de navidad Para que nos digan Que tenemos la actitud del Grinch ¿Ok? Para que le preparen lositos Ahorita Volvimos de la pausa Porque justo estaba Bueno, ahorita ya picamos Tres repollos Solo nos falta uno Son las... ¿Quieres hacer? ¿Quieres hacer? Ya Ya es tarde Mucha Son las 11 y 10 De la noche No, en realidad Quité la pausa Porque justo mi hermana Estaba hablando de algo Y se los quería compartir Porque es una burrada Que ella hizo Ay, guacala Justo en este momento Como ya casi es medianoche Estamos con hambre Y le dijimos a mi mamá Mamá, vaya a hacernos algo Y le dice Ah, y mi mamá sale y dice Ay, aunque sea un poquito de repollo Voy a freír Y le digo yo Pero si a vos no te gusta el repollo No, no me gusta Y ahorita me acordé Ay, de cuando freí elote Es que esta mujer Hace unos inmediatos Margarina y ajo Lo freó El raspón y el elote ¿Verdad? Los granitos Los echó a la cacerola Con ajo, margarina Y les picó ajo Y le quedó Tan horrible Ah, y le echó limón Después de todo No me acuerdo Si echaste limón Disque para mejorarlo Y... Ay, naranja Creo que le puse Naranja Es que estaba haciendo una serie De alimentos traumáticos Normal Antes La especialidad de ella era O dejar las cosas quemadas O saladas Y cuando mi mamá le decía Marcela, ¿por qué quemas eso? Es que no, mamá No está quemado Está bien frito A mí así me gusta A un punto de quemado Y la cosa como que era carbón Casi Todo Y vamos a hacerle confirmar que sí Así que ya vamos Bien avanzadas con lo que es Picar el repollo Todavía no hemos pelado las zanahorias Muchas Pero no hemos pelado las zanahorias Pero necesitamos que quede Seguimos Bueno, vengo a mostrarles Cómo va hasta el momento El pocho Miren Básicamente ya casi estuvo Por lo tanto un poquito durito Por acá Bueno muchachas Hasta aquí dejamos Este video En un próximo video Les estaré mostrando Ya cuando ya tengamos El pollo Que lo vamos a deshilachar Cuando ya vayamos a hacer La mezcla de Ah Al repollo Le vamos a echar sal Para poder Exprimirlo Y que se ponga más dócil Entonces Les vamos a estar mostrando eso En otro video Es un gusto compartir con ustedes Muchachas Así que cuídense Bendiciones